Basados en el testimonio de una víctima de este delito, Noticias Aupur indagó cuáles deberían ser las acciones a realizar por las personas que sufren este problema. Me doy cuenta porque inició el proceso para sacar un crédito con una entidad financiera, la cual me hacen el estudio del crédito y me manifiesta que estoy en Mora, en un proceso crediticio, con otra entidad. Me dirijo a EPM, que es la entidad donde se supone que debo el crédito, y pues para confirmar que no debo ningún crédito, que no he sacado ninguna tarjeta de crédito con ellos, ellos me dicen que sí, que aparece mi nombre y el proceso crediticio con ellos. Debo una tarjeta de crédito de 4.500.000 y que a la fecha, porque a la fecha debo 5.300.000. Hago pues el debido proceso, mando la solicitud, que por favor me aclaren el proceso y me mandan la respuesta. Me doy cuenta en esta respuesta que aparte de haber suplantado mi identidad, suplantaron también mi documento, la cédula, muestran, me doy cuenta pues que se robaron mi nombre completo, mis apellidos, mi fecha de expedición de la cédula y mi nombre de cédula. Fraude, falsedad en documento y suplantación son algunos de los delitos que se pueden configurar con estas acciones. Un abogado penalista nos cuenta qué debemos hacer para enfrentar esta situación. Lo primero sería decirle que establezca bien las partes, saber a qué entidades financieras o del orden financiero se dirigió esta persona, o qué entidades, digamos almacenes de cadena, fueron utilizados también como un medio de la estafa de este delincuente. Luego de establecer todas las partes, pues establecer bien el daño que se me está ocasionando con esta actividad delictiva. Lo tercero sería saber de qué pruebas puedo contar, con cuáles pruebas puedo tener, qué documentos puedo acceder en las entidades del orden financiero, o arrimarme a los almacenes de cadena para obtener todas las pruebas y poder ayudar a la justicia en eso. Luego de tener claro, digamos, todo esto y recaudar mis pruebas, me puedo arrimar a la Fiscalía General de la Nación, para obviamente poner el denuncio respectivo por esta falsedad personal, el delito de falsedad personal a través del cual se me suplantó y con el cual se cometió tal vez una cadena de delitos, como la falsedad en documento, como la estafa, y luego, digamos, la Fiscalía General de la Nación empezará a hacer las pesquisas necesarias, a obtener las pruebas, a enviar los oficios a todas estas entidades del orden financiero o a los almacenes de cadena, para que luego de todas sus investigaciones se haga un pronunciamiento, ni en este pronunciamiento se me declare como víctima y se pueda oficiar a todas estas entidades, a las centrales de riesgo pertinentes para que me retiren esa calidad de deudor, se me quiten estas responsabilidades que se me habían endilgado injustamente. Cualquier persona puede ser susceptible de sufrir este flagelo, pues no es necesario extraviar sus documentos para que los delincuentes hagan de las suyas. Armarse de paciencia y realizar las diligencias es lo mejor que se puede hacer en estos casos.